El doctor Bernal acaba de ser designado, de ser elegido como parte del Consejo Rector de Médicos Sin Fronteras. Ustedes lo saben, es una organización gigante que está en diferentes continentes, que tiene presencia en cerca de 70 países con unas 63 mil personas en el trabajo humanitario. Doctor Bernal, ¿qué es Médicos Sin Fronteras? Yo recuerdo que había en el mundo en algún momento un boom de organizaciones humanitarias, esta en particular con un origen francés, ahora ya digamos es una organización del mundo, no necesariamente francesa, pero cuéntenos un poco sobre qué es Médicos Sin Fronteras. Sí, Médicos Sin Fronteras, como mencionas, es una organización médica humanitaria internacional, esto quiere decir que trabaja, sobre todo inicialmente trabajó mucho con migrantes, pero luego se ha ampliado a otras situaciones, conflicto armado, guerras, es parte del trabajo que hace Médicos Sin Fronteras y entonces pues está presente en los conflictos más grandes y en los pequeños también en el mundo, eso incluye Ucrania, incluye República Democrática del Congo y diferentes situaciones en Asia, además de esto trabaja en epidemias y ha venido respondiendo a emergencias por epidemias también en muchos países, incluido epidemias por cólera, por ébola, etcétera, y tiene un trabajo importante en desastres naturales, es como tres grandes áreas, como mencionabas, una organización que hoy en día está presente en 70 países, en esos países intenta responder a esas necesidades humanitarias y es una organización que se define como una organización no gubernamental, esto implica que no está aliado o no depende de un gobierno específico, evita recibir financiamiento de los gobiernos para mantener una independencia y principalmente recibe donaciones de unos 7 millones de personas en el mundo que aportan algo de recurso por mes y esto es lo que permite cierta independencia a esta organización. Doctor Bernal, ¿cómo empezó su vinculación con Médicos Sin Fronteras? Porque esto no es de ahora, esto lleva ya décadas y supongo que tiene que ver mucho con una vocación de servicio, claro, la tienen todos los médicos en diferentes niveles o con diferentes énfasis, pero el trabajo humanitario debe ser algo que usted descubrió hace muchos años. Sí, la verdad, yo hice mis estudios en la Universidad de Antioquia, mis estudios de medicina y allí pues habían profesores que trabajaban mucho, introducían mucho este amor por los temas humanitarios y los temas de salud pública y esto me marcó bastante y llevó a que buscara trabajar, inicialmente estuve trabajando en Colombia, en la zona de la Amazonía y posteriormente también aquí estuve trabajando con población de la calle. Sin embargo, uno de mis sueños era trabajar con una organización internacional que tuviera este mismo enfoque humanitario y pues costó, eso no fue fácil, especialmente en ese momento era mucho más difícil poder llegar a trabajar con esta organización y era mucho más realmente centrada en Francia, donde fueron sus orígenes, pero es una organización que ha crecido, se ha internacionalizado mucho más y hoy en día es más factible a un médico interesado en trabajar con ellos que lo logre. Entonces yo comencé a hacer mis primeros contactos, no funcionaron, al final por razones personales terminé en Francia aprendiendo francés y luego en Camboya trabajando con otra organización no gubernamental en Camboya y allí fue que conocí a Médicos Sin Fronteras y que ellos me conocieron también y comencé en el 93, mi trabajo, 93-94, mi trabajo con Médicos Sin Fronteras en Angola en la mitad de la guerra. Gracias.